El que se fue no hace falta Hace falta el que vendrá En el juego de la vida Unos vienen y otros van Te pides por cuenta tuya Buscando a mi entretenimiento Por cuentas en la efectiva Pues tu cuento se ocupó El que se fue no hace falta Hoy yo me encuentro mejor Yo sigo siempre nervioso Pues oye mami el delimo soy yo Saca el zapato viejo A mi no me importas tu y me intento Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu A mi no me importas tu y diez miles como tu Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu A mi no me importas tu y me intento Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu En el juego de la vida Unos vienen y otros van A mi no me importas tu y diez miles como tu A mi no me importas tu y me intento Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu Y si te estoy en el doce y el delimo no eras tu Y si te estoy en el doce y el delimo no eras tu Y al empezar tu fallas te oye mami el delimo no es solo paquete A mi no me importas tu y me intento Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu En el juego de la vida Unos vienen y otros van A mi no me importas tu y diez miles como tu A mi no me importas tu y me intento Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu Y dice Mira como dice A mi no me importas tu y diez miles como tu Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu A mi no me importas tu y me intento Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu A mi no me importas tu y me intento Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu Yo sigo siempre en el doce y el delimo no eras tu Gracias.